Vamos a volar a ver, vamos a volar a ver. Gloria al Señor, vamos a volar a ver. Vamos a volar a ver, vamos a volar a ver. Vamos todos a volar a ver, con la rodilla se comprarán. y toda lengua lo prestará, todas las vidas se donará, y toda lengua lo prestará, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya!